Hola que tal aquí su amigo Joan Dark, continuando con las novelas visuales perdidas que la verdad no son muchas o al menos no se tienen registro de muchas de estas fuera de Japón, me encontré con más material perdido, principalmente juegos para celular, así que para hacer este vídeo más interesante veremos también en este listado casos de novelas visuales que fueron canceladas y otras que se desconoce su existencia, sin más que agregar vamos a comenzar de una vez y preparen los calzones que ahora sí se viene lo turbio. Las mujeres no juegan King of Fighters y si lo hacen usan arrugal, bueno tenía que hacer este chiste sí o sí. Ya hablando en serio, esta novela para móviles llamada King of Fighters for Girls o King of Fighters para Chicas se encuentra perdida actualmente y jamás volverá pues como se podrán imaginar, esta funcionaba gracias a los servidores de la compañía desarrolladora. La novela se trataba de un juego otome, es decir, un simulador de citas enfocado al público femenino, donde la protagonista después de quedar desamparada busca un trabajo en Tokio, es así que consigue ser asistente en un dojo, o sea un lugar donde se practican artes marciales. Este dojo estaba muy relacionado al torneo de los King of Fighters, por lo que ahí conoce a los personajes de los videojuegos. Bueno, en su mundo no son personajes de videojuegos, pero ustedes me entienden. Así que esta novela te da la oportunidad de tener citas con Kyo, Iori, Benimaru, bueno, aunque yo siempre creí que este güey era fan de Lady Gaga, y más personajes de la franquicia. En cuanto al gameplay, era la típica novela visual de celular, con la novedad de que podías subir de nivel a tus personajes en una especie de batalla por turnos. Esta mecánica es un poco complicada de entender, pues el juego está completamente en japonés y nunca tuvo traducción. Hay unos cuantos gameplays en YouTube, pero no hay como tal un gameplay completo donde se muestren las diferentes rutas. El juego apenas ya estuvo disponible poco más de un año, desde noviembre del 2019 hasta marzo de 2021, que es la fecha cuando la compañía cerró los servidores, dejando a este juego en el olvido. Gossip Girl Party era una novela visual para celular del género Otome, basada en la popular serie del mismo nombre, Gossip Girl. Para esta novela visual, la compañía desarrolladora Voltage contó con la colaboración de la aclamada artista, Shinatsu Kurahana, quien tiempo después diseñó a los personajes del juego Fire Emblem Three Houses. Estos dos factores, el ser una novela visual de una serie de televisión muy popular y contar con Kurahana para el diseño de los personajes, hacían de este juego uno muy esperado. Lamentablemente, esta novela es imposible de jugar actualmente, pues al abrir la aplicación, se mostrará un mensaje de error. Esto debido a que el juego funcionaba gracias a los servidores de la compañía, los cuales cerraron. Para no aburrirlos y no hacer este video muy repetitivo, solamente hablaré de una novela visual perdida de este estilo, o sea, novelas visuales de celular que ya no se pueden jugar porque los servidores cerraron. Y es que como lo mencioné en la primera parte, hay muchos juegos de este estilo que quedaron perdidos por estas razones. El juego Gossip Girl trata de una chica que se va a vivir a Nueva York después de que sus padres se divorcian. Mientras ella va en el metro, observa a una chica muy glamorosa que llama su atención. Esta chica deja caer un regalo y entonces la protagonista lo recoge y corre a entregárselo. La chica le agradece y después de una pequeña charla, descubren que se dirigen al mismo hotel. Después, la chica la invita a una fiesta y ya ahí nuestra protagonista va conociendo a más personas, principalmente chicos que le tiran la onda. En la wiki del juego, se puede encontrar una buena parte de la historia, por si te pica la curiosidad. Además de que en YouTube se encuentran algunos gameplays, pero parece que no muestran todas las rutas. Así que definitivamente, una gran parte de la historia de este juego está perdida. Y solo queda como anécdota el saber el desenlace. Por último agrego que, además de este juego, otros juegos de la compañía quedaron perdidos debido al cierre de los servidores. Estos otros juegos también se abrían con la aplicación llamada Patti. Tear Mail es la secuela cancelada de la novela Pure Mail, siendo esta última una novela visual creada por Overflow y perteneciente al universo de Skull Days. Pues sí, Skull Days va más allá de un anime y de un videojuego. A lo mucho yo sabía de la existencia de Shiny Days y Summer Days, porque en algún momento me encontré de pura casualidad con videos H de las mismas. Pero en realidad el universo de Skull Days abarca una gran cantidad de juegos, donde la mayoría son novelas visuales de romance con cosas raras, como escenas entre familia y personajes siendo aprovechados por otros. Estos juegos se relacionan porque algún familiar, amigo o conocido de los personajes de Skull Days aparece en estos juegos. Hablando de Tear Mail, la verdad es que no se puede decir mucho, pues al menos yo no pude encontrar una buena sinopsis de la misma. Pero sí que se tiene certeza de su existencia gracias a un comercial que promocionaba la novela por allá del año 2007. Desconozco si acaso dicha novela se llegó a desarrollar, o si tal vez solo se quedó como un simple trailer. Si es que se hubiera desarrollado algo de la misma, entonces sí podríamos considerarlo material perdido. Aún así es un tema interesante que me pareció debía meter en este video. Si creían que la frase de ahora sí se viene lo turbio, lo decía simplemente como introducción, están equivocados, porque en estos últimos dos puestos, ahora sí se viene lo turbio, o por lo menos lo raro. Half Elf Tentacle Assault, era un videojuego que iba a ser lanzado de manera extra oficial para la Nintendo DS. Esta novela Eroge, trataría como su nombre lo dice, de unas chicas mitad elfo, siendo aprovechadas por monstruos con tentáculos. Eso es lo poco que se sabe de la trama, el juego fue publicitado en varias revistas y medios como el primer juego Eroge para la Nintendo DS. Esto llamó bastante la atención en su tiempo, por allá del año 2008. El juego, al no estar licenciado por Nintendo, iba a ser distribuido como una ROM en cartuchos de R4, o sea cartuchos no oficiales para la consola. Esto en la Comiquette de Japón, la cual es una feria de material no oficial de franquicias. El equipo desarrollador detrás del juego, llamado Team DSX, publicitó el juego en revistas H y distribuyó panfletos frente a algunas tiendas pertenecientes a la compañía. La fecha de distribución del juego estaría pactada para la feria Comiquette, sin embargo, los organizadores del evento se dieron cuenta de la participación del Team DSX, lo cual estaba prohibido, pues ninguna compañía debía participar en esta feria, así que Team DSX había roto las reglas y por lo tanto, decidieron cancelar el lanzamiento del juego. Sin embargo, esto sería tan solo un pequeño bache, pues la razón principal de la cancelación fue porque Nintendo estaba repartiendo chorizazos a quienes hicieran uso de las tarjetas R4 para distribuir juegos no oficiales. Obviamente esto va en contra de la compañía, y pues obviamente al Team DSX le dio miedito y ya no publicaron el juego. Muy seguramente alguien de esta extinta compañía tenga en su posesión la ROM del videojuego. Pienso que si el tema se vuelve lo suficientemente popular, se podría conseguir esta novela visual perdida. Este último tema es algo complicado de entender, pero sin duda alguna es el más interesante y el que me motivó a hacer esta segunda parte. Canon y Air son dos novelas visuales desarrolladas por la compañía K. Estas dos novelas no tienen relación alguna, al menos no en historia. Ambas tienen un supuesto material perdido que llevaría por nombre Canon Cruel Version y Air Cruel Version, respectivamente. Estas vendrían siendo versiones mucho más oscuras de las propias novelas. Cabe decir que ambas novelas son erogues, o sea que están dirigidos a un público mayor debido a sus escenas, pero en sí, ninguna de las dos tiene escenas tan oscuras. Las escenas H son bastante ligeras, incluso podríamos decir que son normales, por lo que al propagarse el rumor de que según habían versiones oscuras de dichas novelas, los jugadores no pudieron evitar sentir curiosidad y comenzar la búsqueda de estas versiones prohibidas. En el caso de la novela Air, en foros japoneses se esparció el rumor de que un grupo ajeno a la compañía desarrolladora K. Publicó una versión Gore de Air, esto como forma de protesta a la compañía. La compañía oficial hizo todo lo posible para detener la propagación de esta copia de versión no oficial. Supuestamente el rumor dice que quedan menos de 50 copias de esta versión, además de que la misma funcionaría como un parche para la novela oficial. También se decía que los creadores de este parche estaban relacionados a la compañía K, pues supuestamente habían trabajado ahí antes. Por último se dice que el parche en realidad se llamaría Air, pero con la letra A de cabeza. Hasta el día de hoy no existe gameplay alguno de esta supuesta versión, salvo algunas imágenes gore de la propia novela, que obviamente están editadas. Ahora bien, ¿cuál es la verdad de este rumor creepypastoso? Todo parece ser que es simplemente eso, un rumor de principios de los 2000, cuando el internet estaba en pañales y había muchos rumores circulando en foros. Lo más cercano a esta creepypasta es que si existe un juego dodging, es decir, no oficial del juego Air, creado por la compañía O.S.I, el cual lleva por nombre Summer Solstice. Este juego no es tan oscuro como se supone dice el rumor. Sí que hay líquido rojo, pero hasta ahí no hay nada en especial oscuro. También se sabe que si existe ese parche del juego que lleva por nombre Air con la letra A al revés. Sin embargo, no sería un parche, sino un juego cancelado por la propia compañía O.S.I. Ahora, en el caso de la versión cruel de la novela Canon, el juego más parecido es uno desarrollado por esta compañía, que vendría siendo una vez más un juego dodging del juego canon. Aunque este sí que tiene algunos elementos oscuros, como actos a la fuerza. Sin embargo, estos elementos no llegan al grado de ser gore. En conclusión, todo parece indicar que estas versiones gore de las novelas serían simplemente un rumor antiguo de internet que poco a poco se fue deformando. Y en muchos de estos casos sobre misterios y rumores japoneses, la verdad es que la barrera del idioma no ayuda. Quién sabe, y tal vez los japoneses ya hayan concluido que todo se trató de un rumor o una creepypasta. Me pregunto si habrá youtubers japoneses que hablen de creepypastas, material perdido o icebergs. Si se ponen a pensarlo, suena algo bizarro, pero sin duda alguna sería muy interesante. Japón está lleno de muchos misterios interesantes. Y hoy en día muchos youtubers de misterio, inmediatamente hablan de cualquier caso de este país, pues son temas muy innovadores y que no están tan quemados. Bueno, hay algunos casos misteriosos y oscuros que sí están muy quemados, como el de Junko. No lo digo en doble sentido, por cierto. Hasta aquí el video, espero les haya gustado y si es así, den su poderosísimo me gusta y suscríbanse si son nuevos. También quiero agradecer a los miembros que mantienen vivo este canal, pues por los temas que toco, YouTube se pone como loquita. Muchas gracias si llegaron hasta el final del video, eso es algo que aprecio mucho. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.